bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de acuario vamos a ver acuariana vamos a ver acuariano que es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver esa magia la fuerza la energía con la cual las cartas se conectan con cada uno de nosotros amigas y amigos del signo de acuario que la bendición de dios te acompañe hoy mañana y siempre que dios se llene de paz de armonía que dios vibra en tu mente y en tu cuerpo para que te aleje de tu vida cualquier tipo de pensamiento negativo de oscuridad de envidia de rabia de rencor que dios bendiga a tu madre que dios bendiga a tu padre que dios bendiga a toda tu familia en este momento amiga y amigos del signo de acuario vamos a comenzar con las acuarianas a partir de este momento pero recordándote que si quieres una consulta personalizada puedes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 3 6 1 repito más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas vamos a comenzar ya con los amigos y las amigas del signo de acuario la carta de la sota de oro acuario la carta del 8 de copa la carta del 8 de copa es una carta donde hoy te levantas dándole consejos a una persona joven hoy te levantas amiga y amigo del signo de acuario dándole consejos hablando constantemente con una hija con un hijo con una sobrina con un sobrino hay una persona que te trae preocupado preocupado hay una persona a la cual tú aquí tú quieres y tú le estás dando ese tipo de de contenido a su vida diciéndoles más informaciones dándole algunos consejos y esto es sumamente importante la carta de la sota de oro con el 8 de copas también dice hay una preocupación por una hija por un hijo que está sin empleo que está sin trabajo que está teniendo problemas económicos y que déjame decirte acuariana y acuario que en cualquier momento va a resolver su situación económica es más la carta de la sota de oro con el 8 de copa aquí habla de una ganancia económica que vas a tener con nunca con un trabajo con un proyecto de estado creo que vas a hacer un proyecto o un trabajo desde tu casa vas a tener unas ganancias económicas por algo que se te va a presentar de manera digamos espontánea y vas a obtener buenos recursos tenemos la carta del 8 de oro la que la cual nos indica que a usted le van a cancelar un dinero a usted le van a cancelar una deuda también quiero decirte con esta carta una frase que deberíamos colocar acá que nunca se nos olvide una frase bien bonita que dice nunca te olvides que la boca del que te juzga que la boca del que te critica que la boca del que habla mal de ti jamás será más grande que el dios que nos respalda así que vamos a evitar tomar en cuenta cualquier tipo de comentario negativo que hoy llega a nuestras vidas porque hay personas que lastimosamente por la envidia por el rencor por la molestia por la rabia no se intentan manchar tu nombre hablando a tus espaldas ya sea por envidia a veces hasta sin ninguna razón y sin ningún motivo así que vamos a colocar esa frase que es espectacular en este momento que es una frase muy bonita que dice nunca te olvides que la boca del que te juzga jamás será más grande que el dios que te respalda y que te protege el 8 de oro cancelación de deuda el 8 de copas preocupación por una persona joven la carta de la sota de oro usted va a comenzar un proyecto va a comenzar una aventura económica la carta de la reina de copas tienes una conversación pendiente yo no sé si es con tu madre con una hermana la carta del rey de oro aquí habla de camas separada aquí habla de dos personas que viven juntos pero cada quien duerme o vive por su lado la carta de la reina de copas con el rey de oro aquí habla de que usted va a asistir a una reunión que usted va a asistir a una reunión de trabajo y van a conversar algunos asuntos de término profesional aquí también habla que usted tiene una empresa que tiene una compañía o trabaja para ella y le van a mandar a hacer una auditoría aquí habla de auditorías en la empresa en los negocios aquí habla de que usted tiene que revisar sus cuentas bancarias sus tarjetas de crédito sus tarjetas de débito porque algo le pueden estar restando sin su consentimiento y sin su permiso que usted de repente vaya a revisar la cuenta de banco y se dé cuenta que de alguna forma le están sacando dinero de su cuenta mucho cuidado con esto o que tiene algunos gastos que usted no ha hecho aquí habla de que también hay que tener precaución el día de hoy a la hora de comprar productos en cualquier establecimiento cuidado con pagar con tarjetas de débito con tarjetas de crédito en una bomba de gasolina en algún centro comercial en alguna tienda en algún restaurante que no sea de tu confianza y te vayan a clonar tu tarjeta y te vayan a sacar dinero o que usted haya rescindido de un contrato usted simplemente ya que le ha dicho una empresa mira no quiero más tus servicios y le sigan cobrando un servicio que usted no está disfrutando la carta de la reina de copas con también con la carta del rey de oro va a haber una especie de reunión con la asociación de vecinos o con la junta de condominio o con unas personas que habitan a su alrededor para hacer algunos cambios y algunas mejoras al sector donde usted vive al conjunto habitacional al conjunto residencial va a haber como una como un pago de un dinero extraordinario para hacer algunos arreglos dentro de la comunidad también la carta de la reina de copas con el rey de oro tienes una conversación pendiente con una persona algo relacionado con un empleo algo relacionado con un trabajo con un proyecto el cual estás esperando algún tipo de firma la carta del 7 de bastos la carta del 4 de oro 7 de bastos con el 4 de oro hoy es un día bien interesante acuariana y acuariano hoy deberías agarrar un poquito de hielo me encanta esta receta este para limpiar la casa para limpiar el hogar para desbloquearlo tiene 7 de bastos 4 de oro para traer buenas vibras buenas energías y es simple simplemente tienes que agarrar un poquito de hielo por lo menos llenar un bol con hielo colocarle esencia de mandarina colocarle 4 goticas de agua bendita y regarlo en las esquinas de la casa para traer frescura para traer alivio para traer tras tranquilidad 7 de bastos con el 4 de oro más habla de que tú quieres mandar hacer algunos arreglos dentro de tu casa hoy hay algo que usted quiere mandar hacer yo no sé si te quiere mandar hacer un traje quiere mandar arreglar unos pantalones un vestido una blusa algo quieres mandar arreglar que tiene que ver con telas no sé si es la tapicería de los muebles no sé si son algunas cortinas no sé si quiere mandar hacer algo para para cubrir los muebles la cama los cuartos no sé allá lo que tiene que ver con telas y también déjame decirte acuariana y acuariano que hay una imagen en tu casa de una virgen de un santo de una entidad que está como estarchada hay una energía en tu casa proveniente de un ángel de un arcángel de una de una virgen de algo que está como estarchada que necesita rejuvenecimiento y hoy hay que colocar un poquito de aceite de altar mayor en las manos ok y limpiarse mucho la cabeza y limpiarse mucho el cuerpo para quitar un poquito la pesadez la carta del 4 de bastos cartas muy bonitas para ti acuario con buena energía con buena vibra hoy arrancamos el día con un poquito de digamos de cansancio pero a medida que va transcurriendo el día nos vamos activando y nos estamos llevando de energía hoy vas a tener bonitas sorpresas hoy amigas y amigos de al signos del signo de acuario vas a tener bonitas sorpresas que vas a conseguir algunas personas en la calle vas a compartir con una amiga con un amigo vas a recibir una excelente llamada telefónica que estabas esperando hay un proceso legal que estás esperando que se haga visible yo no sé si es que estás esperando una jubilación o estás esperando un dinero estás esperando la cancelación de un trabajo vas a tener bonitas noticias el día de hoy la carta del diablo vamos a ver con quién viene acompañada la carta del diablo que es una carta que regularmente cuando sale esta carta nos habla de mala energía de malas vibras de envidia de maldad de las personas pero vamos a ver con el caballo de copas y la carta del 6 de bastos de mucho cuidado si vas a salir o vas a compartir con algunas personas una salida mucho cuidado con bebidas alcohólicas esto es importante cuando tenemos la carta del diablo con la carta del caballo de copa nos dice que debemos estar muy atenta muy atento a alguien de la familia que tenga problemas con la bebida o que esté saliendo compartiendo con alguien que tiene problemas con la bebida y puedan sufrir algún tipo de accidente algún tipo de percance algún tipo de problemas que tiene una hija o un hijo un hermano su pareja está tomando demasiado llega demasiado tarde o anda a horas de la noche o trabaja en el transporte público en alguna empresa y ya tiene un problema con la bebida hable con esta persona porque le viene un mal presagio le viene un mal presagio también la carta del diablo la vas a hablar con una amiga o con un amigo que está teniendo problemas en la su relación sobre todo aparentemente están tranquilas están tranquilos y de repente se destaca una discusión un problema así de la noche a la mañana es como que yo te estuviese diciendo acuario está bien está bien con una persona está bien en tu casa con tus hermanos con tu pareja con tus hijos con quien sea y de repente está ya una discusión por una mala energía por una mala influencia hay que limpiar la casa y te estaba recomendando por eso el hielo con ese poquito de de miel de miel no de mandarina de esencia de mandarina que es para refrescar el hogar y el aceite de altar mayor que yo se lo he enseñado a preparar usted lo prepara y se lo unta y se limpia su cuerpo con abundante energía la carta del caballo de copa en cualquier momento vas a poder viajar a hacer un viaje que estás esperando hoy acuario una excelente energía de verdad que sí espero que disfrutes el día lleno de magia vienen sorpresas para tu vida vienen conversaciones así que prepárate no vi tanto la entrada de dinero de proyectos pero si veo que hoy va a ser un día bien normal bien agradable así que tu número de la suerte 70 70 33 vamos a darle like al vídeo vamos a ponerle energía al vídeo y vámonos con los amigos y las amigas del signo de piscis